¿Qué sucede? Limpieza, señor. Los Estados Unidos contra Gentili. Tú y yo fuimos los fiscales. ¿No lo recuerdas? No recuerdo ni qué desayuné, Mac. Sandwich integral, señor. Gracias por montarlo, Rodney. Yo me encargo. No te preocupes, yo lo haré. Disculpe. ¿Qué tal este? El distrito de Colombia contra Roscoe el Martin. Acordeonista, perdido en combate. Apuñaló a su captor en una calle de Georgetown. ¿Cuál fue su motivo? Venganza. Lo engañaron para decir quiénes de sus compañeros eran pilotos y después lo obligaron a ver cómo los ejecutaban. ¿Dónde está ahora? En problemas, de nuevo. Está en la unidad de recuperación por estrés de guerra. No quiero que vaya a prisión. Escucha. ¿Puedes encargarte del caso Hinshaw? Sí. Gracias. No lo hagas. Ya acabó la larga búsqueda por tu padre. No permitas que Roscoe Martin te haga pasar por lo mismo. Es un asunto de principios, Mac. Estoy en deuda con los hombres de esa guerra. No, Harm. Es algo más profundo. Reemplazas una obsesión con otra. Está exagerando, mayor. Solo intento convertirlo en algo positivo. Así evitaré que otro hombre tenga que pagar Vietnam con el resto de su vida. ¿Y qué hay de tu vida? ¿Qué tal una pareja, un hijo, tu futuro después de la naval? ¿O es que no te importa? Claro que eso es importante también, pero es un caso, Mac. No es una obsesión. ¿Podrías retirarte cuando quisieras? Cuando quieras. ¿Qué tal, Laura? 15-16-1, corte del condado Towson, Maryland. La unidad de recuperación por estrés de guerra en el Centro Médico P. ¿Le podría explicar sus funciones y qué es la sección B? La unidad de recuperación está diseñada para ayudar a que los veteranos superen desórdenes relacionados con la guerra. La sección B es el ala de seguridad para los pacientes que consideramos menos estables, como Richard Lacroix y Roscoe Martin. ¿Cuál era la condición y el diagnóstico clínico del señor Lacroix? Sufría de una psicosis de muchos años. Los medicamentos fueron necesarios para eliminar sus alucinaciones y así evitar que se hiciera daño. ¿Y el señor Martin? Roscoe Martin tiene un desorden de personalidad paranoide, el cual se manifiesta como desconfianza hacia todos. Su programa es sin medicamentos. Solo se utiliza la terapia de grupo y la individual. ¿Cómo se relaciona el señor Martin con sus semejantes? Agresivamente. Es el paciente más rebelde de la sección B. ¿Puede describir la relación del señor Martin con Richard Lacroix? Lo acosaba incesantemente. Su testigo abogado. Doctor Ainge, ¿cree que una persona tiene el derecho sobre su propia mente? No si la utiliza para herirse o herir a otros. ¿El Estado tiene el derecho de quitársela o está obligado a ofrecer los medios para que se recupere? La recuperación siempre es el objetivo. Los medicamentos se utilizan para controlar los síntomas, no para eliminar la conciencia. ¿Richard Lacroix era comunicativo? A veces. ¿Es cierto, doctora, que la única vez que habló fue en presencia de Roscoe Martin? Eso creo. Quisiera presentar esta evidencia, señoría. Nuestra evidencia número uno. Un comunicado de la Administración de Veteranos de 1994 informando de un recorte presupuestal en el Hospital Paley. Doctora, ¿su división se vio afectada por estos recortes? Sí, sobrevivimos. ¿Recortando personal o programas? Un poco de todo, así es. O sea, más medicamentos y menos terapias. Se recetaron más medicamentos, pero solo como consecuencia al comportamiento de los pacientes. ¿No respondían con la reducción de terapia? Señoría, objeción. Recapítulo. Doctora, si el ala estaba asegurada, ¿por qué Richard Lacroix pudo saltar y caer diez pisos para morir? Esa mañana, durante las actividades en el Salón Común, un paciente lanzó una silla de metal contra la ventana y, sin que nadie lo notara, aflojó los tornillos de la pared. Por eso el señor Lacroix pudo abrirla. No fue en negligencia de los guardias, como usted sugiere. Si lo hubieran notado, ellos la habrían reparado. Y si el señor Lacroix hubiera tomado su medicamento, no se hubiera acercado a la ventana. Señor Oakley, ¿puede decirnos qué sucedió esa noche? Entré al Salón Común cuando Lacroix saltaba. ¿Y usted qué hizo? Yo corrí hacia la ventana, pero fue tarde. ¿Y notó si estaba con alguna otra persona? Sí, alguien en la parte trasera. ¿Y sabe quién es?